Y a la mujer que más admiro es a mi madre por su talento, perseverancia, los principios que siempre nos ha implicado desde muy pequeñas y los valores que siempre me ha enseñado como mujer. ¿Quién es la persona más importante de mi entorno? Mi hija Mila. Mi hija Mila es una fuente de inspiración en todo lo que hago en mi vida y realmente la felicidad de mi hija es mi felicidad. Soy la única mujer dentro de mi área y me siento muy feliz de compartir y eso es gracias a cada uno de mis compañeros que con sus locuras y su apoyo hacen que todos nos sentamos muy bien. La persona que más admiro es a mi madre. Ella ha sido un ejemplo de lucha, de perseverancia, de fuerza, de amor, de dulzura. Ha sido una persona que me ha enseñado a que todos podemos conseguir algo con esfuerzo. Hoy en el Día de la Mujer rendimos homenaje a todas ellas por su valentía, resistencia y logros. Un fuerte abrazo y que Dios las bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!